Hemos propuesto, y también se lo adelanto, una cuestión que nos parece fundamental. Y digo de verdad en las fundamentales de política. Una de las cuestiones fundamentales en política es la salud. Y dentro de la salud, la atención de las emergencias sanitarias. Para nosotros es inconcebible, es de un absurdo sangrante el que estén ocurriendo lo siguiente. Que personas que tienen emergencia sanitaria en sus domicilios de la capital de España no puedan ser atendidas por el SAMUR, que solo tiene competencia en las vías urbanas. Y por tanto, le pedimos a la señora Ayuso que compense económicamente a Madrid para que el protocolo de SAMUR, que ha sido reconocido como uno de los mejores protocolos de servicios de urgencia del mundo, han venido a copiarnos de muchos otros países, ese protocolo, que no es solo la chuma de unos médicos y unas ambulancias, es una forma de trabajar que ha conseguido los mayores ratios de supervivencia en muchas de las emergencias sanitarias. Por ejemplo, en cuestiones cardiorespiratorias, cuestiones de infartos de miocardio, accidentes traumáticos en la calle, ha conseguido los mayores niveles de supervivencia sin secuelas. Pues para conseguir eso tiene un protocolo, tiene una forma de actuar, de preparar a sus profesionales, una disciplina interna y unos medios. Que se nos permita que la ciudad de Madrid, la capital de España, con esa ley de capitalidad, asuma el 100% de la atención de emergencia sanitaria urgente en toda la ciudad, sea en una calle, sea en un túnel, sea en un edificio, o sea en una oficina pública, o sea en un domicilio particular privado. Y que tengamos al SAMUR con esa tranquilidad. Y les puedo contar, y evitaría tener que referirme a cuestiones personales, de haber conocido muy de cerca la diferencia que hay entre que una persona que tiene una emergencia sanitaria esté tirada en la puerta del portal de tu casa o que esté en el otro lado del portal. La diferencia es que en unos casos la atención ha tardado 45 minutos, en otros tarda 7 minutos. Esa es la diferencia entre la vida o la muerte, o entre tres secuelas muy graves. Y ese es un tema que la ley de capitalidad también en cuestión sanitaria debería asumir. Gracias.